Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Pasando a otra información, les quiero compartir que estos días estamos preocupados por la salud de Doña Silvia Pinal. Una mujer que supimos que entró al hospital para saber cómo se encontraba de salud. Miren, ese día yo estaba incluso con mi compañero Carlos Quirarte, que de venga la alegría, y me decía, oye, Angélica, que están ellos con un problema de salud. Le digo, ¿quién? Pues que Doña Silvia Pinal. Ahí nos ponemos a investigar. Primero le hablé a Pepillo. Ay, Sergio, préstame mi teléfono para que veas ahí que tengo a Pepillo origen. Les voy a compartir, que no lo tenía aquí programado, pero les voy a compartir lo que me dijo Pepillo origen. Porque realmente, ustedes saben que llevo muy buena relación con Pepillo. Fuimos compañeros en La Oreja, este programa de espectáculos que dimos batalla, incluso aventaneando Pepillo. Ahora trabajo en Televisión Azteca y hay muchos envidiosos que me dicen, claro, ahora todo lo que dices es a favor de Televisión Azteca. Aquí tengo a Pepillo. A ver, para que lo suelten. Y yo lo que les quiero decir es que trato de ser lo más imparcial. Pues sí, tengo muy buenos amigos en Televisa y otros tantos muy buenos amigos en Televisión Azteca. Y le hablé a Pepillo, Pepillo, tú eres novio de doña Silvia Pinal. Así es que ya es momento de que me digas qué fue lo que pasó y que me suelta la información. Suéltale. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Mira, en cuanto me dijeron que estaba la señora muy grave en el hospital y todo esto, inmediatamente hablé. Y hablé con ella, con ella personalmente. Y con, bueno, primero con su secretaria, con su asistente. Y luego ya me la pasó porque le dije, oye, que está muy enferma la señora. Y me dijo, se la paso. Y hablé con ella perfectamente. Fue a que le pusieran unas inyecciones que le ponen para, pues, para estar muy bien. De vitaminas y de cosas de estas para que yo ya ando, ya voy a ver, a ver, de qué se trata. Porque, oye, Sandra girita. Y este, no, muy bien, perfectamente. De hecho, ya está en su casa, ya, o sea, como si nada. No, 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 no. Fue mucho escándalo de los de quién, eh. Pero no, está muy bien, te lo digo así, de corazón, eh. Está perfecto. Bueno, pues, me lo soltó de corazón. Él me dijo que ya estaba en su casa. Y, sas, la noticia es de que seguía en el hospital. Evidentemente, pues, sus hijos, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, han estado al pie del cañón para ver cómo está su mami, cómo ha evolucionado, cómo se encuentra de salud. Cámaras de fotógrafos, camarógrafos y reporteros han estado a la salida de un hospital al sur de la Ciudad de México para saber cómo sigue. Y Alejandra Guzmán ha dado declaraciones en estos días en donde asegura que no hay muy buena relación en el interior de la familia Pinal. Ella sí lo soltó y dijo, ¿saben qué? Que estamos mi hermano Luis Enrique y yo y, pues, estamos los que tenemos que estar. O sea, dejando entrever que Silvia Pasquel, pues, no ha ido a ver a su mamá. No ha estado al pendiente. Y, bueno, ustedes sabrán, y en la historia de esta familia hubo distanciamiento entre Silvia Pinal y Silvia Pasquel que se pelearon por un hombre. ¿Se acuerdan? Bueno, espero que esas rencillas y esas cosas, o como dijo en su momento Silvia Pasquel, hayan perdonado y que haya paz en sus corazones. Ahora, ¿por qué hablamos de las intimidades de la familia? Porque ellas las han soltado. Ellos han dicho que no hay buena comunión entre los integrantes de la Pinal. ¿Y qué me dicen del escándalo de las nietas y bisnietas? Que son Frida Sofía y Michelle Salas. Una, la hija de Alejandra Guzmán, y la otra, la hija de Luis Miguel con Estefani Salas. Ambas de la dinastía Pinal, pues, ustedes ya lo han visto a través de nuestro canal de YouTube que hemos presentado declaraciones en donde se han dado, bueno, Frida Sofía, porque Michelle así ella ni ha contestado. Pero la otra, bueno, le dijo lesbiana, le comentó que no, que ella era payasa, sangrona. Le puso calificativos que realmente Michelle no le contesta. Bueno, en una guardia en el hospital, viendo quién entraba y quién salía a visitar a doña Silvia Pinal, estaba Alejandra Guzmán, y los reporteros obviamente le preguntaron qué pasaba con este escándalo entre la hija, su hija, Frida Sofía, y la hija de Estefani, que es Michelle Salas, y lo soltó. Escuchen nada más. Pues, mira, yo las amo a todas, son mi familia, entonces en algún momento pienso que se pueden dar un beso y perdonarse todas las tonterías que a veces uno malinterpreta, y eso es parte de la familia también. He visto a nadie, ni a Silvia, ni a Estefani, ni a nadie de mi familia. ¿Se han comunicado contigo? ¿Se han terminado wax o algo así? No, no tenemos mucha comunicación, desgraciadamente en estos momentos debería de ser el revés. ¿Y por qué? No sé, ahorita lo que me importa más es mi mamá, lo demás no me importa. Así lo soltó. La verdad es que es lamentable saber que también en esta familia hay diferencias, y lo estamos ventilando porque es una familia del medio del espectáculo. En todas las familias mexicanas hay problemas, en todas siempre hay distanciamientos, pero creo que es buen momento en que todos los que tenemos una familia tengamos esa conciencia de poder soltar esos problemas, que no es fácil, no. Que hay veces que llegamos con todo este costal de las culpas, el remordimiento, todo atorado ahí, pues sí. Pero que ya en una situación difícil es cuando reflexionamos y decimos, ay, es que fulanita era buena, ay, es que, o que en este caso doña Silvia, que es el pilar de la familia, está en el hospital y aún así no hay comunión, es lamentable. Nosotros se lo soltamos porque al final ellos lo han ventilado y esperemos de que la misma Frida Sofía, pues pueda ya bajarle dos rayitas a todos estos mensajes que los ha hecho públicos a través de sus redes sociales, pues para ya no manchar más todo esto. Y luego dicen, la prensa mexicana ahí está preguntando, pues claro, ¿cómo no vamos a preguntar después de que ustedes sueltan la información? ¿Ellas son figuras públicas? Sí. ¿Alejandra Guzmán tiene un nombre en la industria? Sí. ¿Que doña Silvia Pinal es una de las primeras actrices de este país y de la época de oro de nuestro cine mexicano? ¡Claro! ¿Representante a nivel internacional? ¡Claro! ¿Que estamos preocupados por su salud? ¡Claro! Y la verdad le deseo que la señora se encuentre cada día mejor y que pues poco a poco todos reflexionen y puedan poner un granito o un tabique para volver a construir esa paz y armonía en la familia. Bueno, pues yo ya se los solté. Oigan, ya tengo Instagram. Síganme también a través de mis redes sociales. En Twitter es a Palacios Real. Y en Instagram me puedes encontrar como Angélica Palacios Real. Dale click, por supuesto, y suscríbete. Es importante que a la campanita también le den click. Les voy a decir por qué. Porque cada uno de los videos que subimos a través de nuestro canal de YouTube, pues bueno, te van avisando. ¡Ting! La campanita. Hay un nuevo video. Y yo les agradezco a todos los que se han conectado porque he recibido muchos mensajes y personalmente se los contesto. Vamos a ir a un corte comercial y al regresar más información de espectáculos en Suéltalo Aquí. Volvemos. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros... ¡Calla! ¡Hasta la próxima! ¡Siete! ¡Multimedia! ¡Comunicamos emociones multimedia! ¡Siete! ¡Siete! ¡Comunicamos emociones multimedia! ¡Siete!